La justicia le pisa los talones al ex congresista David Rivera. Y la periodista Erika Carrillo nos explica cómo. Adelante. El FBI y la Fiscalía Federal avanzan en la investigación que involucra al ex congresista republicano David Rivera por financiar ilícitamente la campaña demócrata de Justin Lamar Sternard, quien ya aceptó cargos criminales de fraude y contribuciones ilegales. Ahora los federales reúnen pruebas y buscan testigos para determinar quién entregó varios checles, incluido uno por 13 mil 824 dólares que se pagó a la compañía Expert Printing and Graphics. Hoy esa empresa reconoció a América Noticias que han sido transparentes y que están colaborando con las autoridades federales desde el inicio de la investigación. El acuerdo que Sternard tiene con el gobierno es que tiene que cooperar y estamos esperando qué es lo que ellos quieren para que él coopere. El famoso cheque de los 13 mil dólares salió del grupo Florida Action Network, cuyo tesorero es el reconocido abogado Eric Padrón. Padrón le dijo a América Noticias que sí se ha reunido con el FBI, pero que no será acusado de nada ilegal, que por el contrario podría representar a uno de los testigos en esta investigación. Florida Action Network no es un comité político y por esa misma razón, sus fondos no pueden patrocinar campañas políticas. Se desconoce entonces por qué razón un cheque de ese organismo. Terminó pagando la publicidad de Justin Amar Sternard. No, el señor Sternard nunca recibió directamente ese cheque. El gobierno acusa que hay un cheque de 13 mil dólares, pero el señor Sternard no sabe de dónde. Y en verdad no podemos comentar la base de ese cheque. Según la compañía Expert Printing, Ana Aliegro, amiga personal de Rivera y quien asesoró a la Mar Sternard, fue quien les pagó por sus servicios. Aliegro desapareció en septiembre del año pasado y fuentes de América Noticias en Nicaragua confirmaron que Aliegro ingresó a ese país el 6 de septiembre pasado, justo el mismo día en que debía presentarse a declarar con los federales. Ana se estableció en un pequeño poblado al sur del país centroamericano. Y según los registros de inmigración nicaragüense, aún no ha salido, al menos por vía aérea, de ese país. Nuestras fuentes también afirmaron que casualmente el excongresista David Rivera visitó Nicaragua cinco días durante el pasado mes de diciembre. Erika Carrillo para América Noticias.